Música Bueno pues ya nos encontramos por aquí grabando en la casa del novio Aquí en la casa del novio Isidro Herrera Vásquez Ya que el día de hoy es el inicio de la boda de Isidro y Carmen Pascual Quetecua Ya por aquí ya se encuentran algunos de los familiares Pues estas son mis sobrinas Son mis sobrinas y estas también son mis sobrinas Y yo soy la mamá del novio del novio Isidro ¿Cuál es su nombre? Es Carlota Vásquez Rubio Carlota Vásquez Rubio Bueno este felicitar a su hijo Ah si pues se va a casar pues mañana Y felicitarlo pues y desearle ya que pues todo salga bien Y que sea muy feliz pero muy feliz Si los dos con su esposa Eso es lo que deseo de mi hijo Y que me está dando mucho gusto por casarlo amigo Ya casé a uno y al otro Ya y el tercero pues es un bebé Sí, todavía es un bebé Este, algunos saluditos que le quieran mandar a sus familiares Ah, yo los quiero mandar este Yo le quiero mandar unos saludos a mi sobrina Silvia A mi sobrina Silvia Vásquez A mi hermana Celia Vásquez A mi hermana Cecilia Vásquez A Maribel Vásquez Y a todos sus hijos Y a mi hija, ay no me acordaba A mi hija Agustina Herrera Vásquez Y a su esposo Junior Pascual Y a Samuelito Y a Santiago Herrera Y a Francisco Herrera Y a Francisco Herrera Vásquez Y a toda su familia pues allá No sé cómo se llame Donde está ¿Dónde es que estás? Chicha Chori ¿Dónde? Silviana Ah, pues ya le digo Porque no le puedo decir yo así Sí, a mi hija Agustina Herrera A Junior A Samuelito A Francisco A Santiago Y a todos mis hermanas pues Que estén muy bien Que Dios los bendiga Bueno Ya está bien Vamos por acá Este Preguntarle un poco aquí A las Son las sobrinas ¿verdad? De ustedes Algunos saluditos que quieran mandar O algún comentario Que nos quiera dejar por acá Que el día de hoy Andan acompañando aquí A los familiares del novio Yo nada más Este, pues felicitar a los novios A Isidro Y a Carmen Por su boca Y que aquí estamos acompañando Y que está la tienda Bueno, sí, está bien Este, ya están este Limpiando ¿verdad? Los chiles Chiles para el menudo de mañana Ajá Para el día de mañana Estará ocupando Para el menudo Bueno También por acá Pasamos a grabar Otro un poco más Este Algunos saluditos Si quieran mandar Algún comentario Felicitar a los novios No, sí, está bien Bueno Allá atrás Por acá pasamos a grabar un poco En la cual Este Están preparando La comida ¿verdad? Ajá ¿Qué es lo que están preparando Ya para ofrecerle aquí A la gente? Este Va a hacer sopa con mole Un rico mole Ajá Acompañado de su sopa de arroz Sí Con su pollito Bueno Este Algunos saluditos Si quiera mandar Este Algún comentario Que nos quiera dejar Felicitar a los novios Pues Felicidades a los novios Ya Ya que mañana Se van a Se van a casar Pues ya Ajá ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo es que me llaman? Soledad García Soledad García Bueno Ajá Los mejores felicitaciones Para los novios Bueno Está bien Por acá Pasamos a grabar En la cual Ya se encuentran aquí Ya los familiares Por acá Preguntándole un poco ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Trinidad Herrera Trinidad Herrera Este Felicitar aquí A los novios A mi sobrino A su sobrino Sí Es mi sobrino Pues Estamos muy felices Pues porque se va a casar Ajá Y quiero mandar un saludo Para mis sobrinas Que están por ahí Para la familia Rubio Herrera Y para Agustina Agustina Herrera Vázquez Y Francisco Herrera Y Santiago Ramírez Todo Ya no me acuerdo Bueno Para toda la familia Sí Para toda la familia Ya mañana me voy a acordar Voy a andar A borracha Bueno Está bien Ya por acá Ya está listo El rico Sopa de arroz Que por ahí Se le estará ofreciendo A la gente Con el rico mole Que prepararon Por aquí En la casa De los papás Del novio Ya aquí Este Presente Ya todos Los familiares Del novio Tías Tíos Su mamá También por aquí Presente Tíos ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está? ¡Mamá! Él empezó a levantar tu cuerpo, y después empezó a levantar tu cuerpo. ¡Mamá! ¡Prende ese cuerpo! Sí... ¿Dónde está? ¡Dónde está! también por aquí ya se encuentran más familiares, acompañantes por aquí ayudando también a la familia Herrera, que aquí el día de hoy es el inicio de la boda de Isidro Herrera y Carmen, ya que el día de mañana será la gran boda, ya por aquí ya se encuentran con los preparativos y ya que el día de hoy también estarán llevando el vestido y el adorno por ahí en la casa de la novia. A ver por acá, algunos alitos que quieran mandar. Este para mi mamá necesito para los dos, para mi papá que yo necesito pascuales y para dos, mi hermana que yo necesito pascuales, para San Diego, pascuales, pascuales, para mi mirada, para mi papá que yo necesito pascuales, romero y para mi piñado que yo necesito, para mi papá que yo necesito pascuales y para mi papá que yo necesito pascuales. ¿Cómo te sientes ya en el inicio de tu boda? Agradecí unos agradecimientos en especial. ¿Cómo te sientes ya en el inicio de tu boda? Agradecí unos agradecimientos en especial. ¿Cómo te sientes ya en el inicio de tu boda? Agradecí unos agradecimientos en especial. ¿Cómo nada más eso? Que sean felices en su matrimonio. Bueno, si está bien. Ya nos encontramos por aquí grabando, por aquí en la casa de novio. Ya por aquí presente también el novio. ¿Cómo te sientes este día que ya es el inicio de tu boda? Bien, bien, más o menos. Ahí vamos a ver. ¿Algunos agradecimientos en especial? Pues a mi suegra, a mi suegro, en especial a Silvia Vásquez. ¿Algunos saluditos para su familia? ¿Al otro lado tú? ¿Al otro lado? ¿Para mis primos, primas, tías? Bueno, sí está bien. , sí, sí, sí. Bueno, ojo. ¿Se os lleva a comer alguna vez? Vamos a beber... A ver si va a poder alzarlo o le habla a otro. Si, dos horas ya no tiene. Espera. Están débiles. Se me olvida. Qué gran cosa. ¿Están buscando bien? ¿No se va a caer? ¿Un metido se va a caer? No, viejo padre. No, no, no. Está bien. ¿Está bien? ¿Dónde se como? El rato que me entraba. ¿30 años? ¿Cuánto de él tiene? No, no. ¿El rato sí sabe? ¿No se puede? ¿Te puedo caer? No. ¿Qué? ¿Es que se fue? ¿Es que se fue? Antes de ir. ¿Es que se fue? Bueno, es por aquí nos encontramos grabando por aquí en la casa de los papás de la novia que todavía por aquí sigue en la elaboración de los lacatamales que por ahí se le estará ofreciendo a la gente que estará viniendo por ahí en la noche a traer el vestido y el adorno el vestido y el vestido que puede hacer con la noche a la noche a la noche y el vestido de la noche a la noche aquí hay un vestido y el vestido y el vestido de la noche a la noche ¡Suscríbete! 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 Bueno pues por aquí las señoras siguen en la elaboración de los Lakatamales que por ahí se les estarán ofreciendo a la gente ya que desde bien vinieron desde la mañana ¿verdad? sí todavía aquí siguen acompañando a mi cuñadita con mucho gusto algunos saluditos que le quieran mandar le quiero mandar un saludo a mi cuñada Cecilia que es de Guaorozco y a mi junio Crescencio Pascual y así para todos mis sobrinas y sobrinos que se encuentran en los Estados Unidos para mi cuñada Lulu para mi cuncuño Lucas y para mi cuñada Aurelia y para mi cuñado Miguel que es de Guaorozco y para mi cuncuña Anselma Hernández y para mi sobrino José María que es de Guaorozco y para mi sobrina y para mi otra sobrina Cristal y para todos los que se encuentran allá en los Estados Unidos ya que aquí estamos haciendo los lacatamales ven a ver por acá algunos saluditos si quieran mandar le mando un saludo a mi comadre Cecilia que es de Guaorozco que es de Guaorozco para mi compadre Crescencio Pascual Díaz para mi yerno San Diego Pascual Pascual que es de Guaorozco Pascual que es de Guaorozco y para mi hija Francisca Pascual Romero les mando un saludo para mi niño rico les mando un saludo ellos ya saben quién es el niño rico te los quiero mucho por acá hay algunos saluditos más si quieren mandar a él no no tenemos saludo no tenemos saludo no tenemos saludo entonces entonces el bronco se pueden encontrar bueno estado hemos de편 que así vamos 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 Gracias por ver el video 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 los regalos que se le está obsequiando gracias a mi hermano y a mi cuñada muchas gracias ayer le entregué este especialmente la esposa que le compraron a ella aquí ahí lo tienen ya mañana se lo van a se lo van a cargar pues pero yo se lo entregué en la mano especialmente porque ellos así me dijeron que se lo iba a entregar bueno también aparte el día de ayer se llevó a cabo una entrega de unos regalos aquí a la novia bueno pues ya por aquí se encuentran ya presentes los familiares del novio que vinieron a traer el adorno verdad el adorno y el pan el agradecimiento a la novia que les diga a donde vamos a bajar el pan a la señora si ven a ver por acá este algunos saluditos si quieren mandar a su familia o este es mi sobrino como es que se llama ya? como es que se llama? un saludo para mi sobrina Lucidro y para mi sobrina Carmen que disfrutan su pieza bueno bueno a ver por acá bueno a ver también por acá el reposo que se le está poniendo por parte de quien ese mi hermano se lo compró mi hermano cheque y su papá aparte de su papá y de su mamá bueno también este bonito cambio tradicional purépecha de aquí de la comunidad de Nureo y de todas las comunidades también se la compró su papá verdad? si agradecerle por acá a sus papás por este bonito traje purépecha que por aquí se le hizo el cambio este si me agradezco mucho a mi papá este Crescente Pascual días y a mi mamá Cecilia Quetzeco a Orozco y a mi hermana Cecilia Pascual Quetzeco y a mi hermano Santiago Pascual Quetzeco y a mi hermana Mireia Pascual Quetzeco y a mi hermana Chetling Pascual Quetzeco y a mi hermano Jesús Jesús Pascual Quetzeco que se mueve en estas zonas muchas gracias muchas gracias bueno señores como la idea ya para que ya están poniendo por el adorno ese adorno viene desde la casa del novio ya para que ya están poniendo el adorno ese adorno viene desde la casa del novio este adorno que aquí se le estará poniendo en la casa de la novia es por parte de los papás del novio ¿verdad? si este ¿cuál es su nombre? traje de su mando este algunos saluditos si quiera mandar por allá a su familia no también bueno está por aquí ya todos los familiares acompañantes aquí de del novio ya se encuentran por aquí ya en la casa de la novia ya que aquí en la casa de la novia se le está ofreciendo un rico atole atole de leche aquí acompañado de los ricos lacatamales de salsa roja también por ahí se estará llevando a cabo la entrega de los agradecimientos el pan que también por aquí se le vino a traer a los papás de la novia bueno pues también por aquí ya se estará llevando a cabo la entrega de los agradecimientos el pan que es por parte de los papás del novio Isidro Herrera Vázquez ya que el día de hoy es el inicio de la boda de Isidro y Carmen Pascual Quetecua acá por aquí nos encontramos grabando en la casa de los papás de la novia Crescencio Pascual Díaz y Cecilia Quetecua Orozco Crescencio Pascual Díaz y Cecilia Quetecua Orozco Crescencio Pascual Díaz y Cecilia Quetecua Orozco Y en esos momentos también por acá ya está poniendo el adorno por aquí en la casa de la novia Carmen Pascual Quetecua Orozco ya que este adorno fue traído desde la casa del novio Isidro Herrera Vázquez Crescencio Pascual Díaz Crescencio Pascual Díaz y Cecilia Quetecua Orozco y Cecilia Quetecua Orozco Crescencio Pascual Díaz y Cecilia Quetecua Orozco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este día tan especial para ella que no se volverá a repetir. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Pues ya en este momento ya está llevando a cabo el cambio de ropa aquí a la novia. Este cambio de ropa es por parte de los papás del novio. que aquí se le está haciendo este bonito cambio de ropa aquí a la novia. Un bonito traje urepecha. La muchacha. Leila de ropa aquí a la nube de ropa. Lo que va a tener conmigo. Muy bien. Los papás. Muy bien. Listo. Lo que va a la novia. Espechable de ropa. Descubmigo de ropa. Se, no se, no lo hagan. Los negros, los negros, los negros. Los negros, los negros. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A entregar a la novia. Gracias. Bueno, pues ya en este momento ya llegamos por aquí a la casa de los padrinos de Belacío. Gracias. 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 Gracias.